Este coro de la para de verdad, apelalo como un bíber, este coro es de tigre, apelalo como un bíber, este coro es de tigre. El calentón de la chispa y el ladrón que no adivina, ubicando la cadena que el tipo la tiene encima. Nunca rompe que la vida se termine y te mata, el que tenga dos bailes encima, dos bailes encima, dos bailes encima, dos bailes encima. José en los controles. No te ven más. No pensaban en salami, paladra esperando a mi con té mano, promocionando crema como también. No me dicen por la lula, escucha a mí que me bebo un bon de la solida y prendo la cuenta de los pies. La para el corazón del barrio, encerrar la cara, tengo contacto con los maranos, Guadaluu llega cara. En alegría, si está ilegal, el espacio lo consume, si soy yo lo amalo, no muño, si soy yo lo abuena, me fuma. ¡Pum! 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 No, 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 no.